Hola chicos, bienvenidos a Apple 5x1. Hoy, en el día de iOS en el canal, no os traigo una aplicación para vuestros equipos iPhone, iPad o iPod Touch, os traigo algo mejor para muchos, que es como poder poner un tono de llamada personalizado por nosotros. Lo primero que necesitaremos es tener iTunes, ya sea en nuestro PC Windows o en nuestro Mac, y tener la canción importada a la librería de iTunes. Ya sabéis que para importar una canción es tan simple como arrastrar la misma a iTunes. Yo aquí tengo mi canción, que quiero utilizar como tono de llamada, porque suena muy bien. Para quien no lo conozca, Sparks in the Fire es el tema que usamos a diario en nuestro canal de YouTube, digamos la melodía oficial de Apple 5x1. Voy a usar esta melodía, la voy a poner brevemente, para que sepáis como sonaría mi teléfono. Vale, como veis, esta canción dura 3 minutos 45 segundos, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que, lógicamente, dure 30 segundos, porque Apple nos limita que los tonos de llamada, como mucho, pueden durar 30 segundos. Bueno, pues vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Aquí estáis viendo el título del tema, tenemos que hacer clic con el botón derecho de nuestro ratón y darle a donde pone obtener información. Aquí nos tenemos que ir a la pestaña de opciones y tenemos que marcar un momento de comienzo y un momento de final. Para elegir el momento donde va a comenzar nuestro tono, tenemos que localizarlo muy bien, en qué parte queremos que empiece. Yo sé que, más o menos, porque ya me conozco esta canción como anillo al dedo, este tema quiero que comience en el minuto 319, para que suene esto durante los 30 segundos. Como veis, ha comenzado con un vacío y ¡zas! Empieza con la canción. Pues bueno, yo ya lo tengo localizado. Nos vamos a obtener información, como digo, nos vamos a opciones, inicio, y aquí tenemos que poner el minuto exacto, que es 319. 319. Y luego tenemos que sumar en la pestaña de tener, pues, los 30 segundos correspondientes, que en este caso sería 349. Y le damos a aceptar. Ahora nuestro tema, automáticamente, cuando pinchemos, se iniciará automáticamente desde ese momento. ¿Lo veis? Ahí estáis viendo. Vale, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no vamos a poder escuchar nuestra canción más veces entera? No, esto es temporal, momentáneo para hacer el tono. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer otra vez clic en el botón derecho de nuestro ratón, y tenemos que crear versión AAC, ¿de acuerdo? Pinchamos aquí, y automáticamente veréis como se me ha creado un segundo tema de 30 segundos aquí, aparte del principal que yo tengo aquí. Vale, pues este tema lo vamos a arrastrar a nuestro escritorio. Bueno, ahí estáis viendo que ya lo tengo yo, ¿vale? En la parte derecha. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a eliminar de aquí, de iTunes, ¿de acuerdo? Eliminamos canción y trasladamos a la papelera. Vale, tenemos nuestro tema, que ya puede volver a la normalidad, ¿de acuerdo? Nosotros obtener información, ya le podemos desmarcar el inicio y desmarcar el final, tendríamos nuestra canción normal. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Vosotros estáis viendo aquí el tema y veis el título, ¿vale? 01.sparksinthefire.m4a. El formato tiene que ser obligatoriamente M4R, ¿vale? Utilizamos la extensión M4R. Vale, una vez tengamos eso, ya simplemente tenemos que pinchar aquí, irnos a tonos y arrastrar nuestro tono aquí. Luego, el siguiente paso sería irnos a nuestro iPhone, a la pestaña de tonos, sincronizar tonos y aplicamos. Y automáticamente nuestro iPhone aplicará el tono. Ahora, solo falta ver si ha funcionado. Ya tenemos aquí nuestro iPhone, ahora simplemente nos vamos a los ajustes de nuestro dispositivo, nos vamos a sonidos, nos vamos a tonos de llamada y ahí estamos viendo Sparks in the Fire. Solo falta comprobar si de verdad suena. Y efectivamente suena, chicos, y así podemos conseguir nuestros tonos personalizados de cualquier tema, de esta forma tan sencilla que espero que os haya ayudado. Ya sabéis, si es así, espero que nos deis un me gusta para agradecernos el esfuerzo y el trabajo de hacer el vídeo y que lo disfrutéis. Nos vemos mañana en otro, porque esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando y prometo hacerlo.